Muy buenas a todos Aquí estamos con un nuevo pack opening Y ya tenemos el vídeo Terminado y editado Para subirlo Y de repente han aparecido Dos sobres gratis Y en Twitter pone que es porque el mercado O sea, a buscar a los jugadores Va de pena y eso, lo regalan Lo tienen que hacer arreglarlo, pero bueno Voy a proceder Venga, a ver que mierda ¿Son los dos iguales? Pues son 10 únicos Son intransferibles lo que sale aquí, pero bueno Dante Dante, Sócrates, Bruma Giro Vale, mierda pura Un vampiro Contratas, contratas Pero no me jodas Y un tío asqueroso Que asco Bueno, venga, cabro yo al otro Va, cual club Uy, ese no Todo y el repetido lo vendes Tú pa' tu casa Vean al club Vente rápida Abonado Proceda Sergio K Espérate, a ver si carga esto Tarda mucho en cargar A ver si regalan otros dos sobres O cuatro o cinco, ¿no? Hasta que toque uno bueno, ¿no? No, que lo tienen que regalar, ¿eh? Madre mía Está todo el mundo abriendo los sobres ahora Y no vea Tantos ahí Yo os quiero ver ahora Y me abre Venga Rubén tiene muy mala suerte Y yo la tengo peor No, tú ¿Lol? Menos ocho aquí ¡Hostia! Menos ocho Menos ocho Menos ocho Cristiano Ronaldo Vaya mierda de sol Fernando Torres Yo me voy a ir a Torres El pa' que Torres Me cago en la puta Corre Que debemos ir de él Eso ha sido por vender al tío ese Ahora no tenemos moneda Hostia Hostia, ¿qué ha pasado? Corre, compra cosas A ver Vamos a Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo A ver si nos deja comprar No, ni búscala Ah, pues Me lo voy a comprar en negro El de 94 y media, hombre Sí, este ¿No puedo? Ya la voy a comprar ya No me deja ¿Por qué? Nos han robado las monedas ¿Pero qué ha pasado? ¡Ey! Yo quiero mi dinero O sea, de 842 millones Han dicho No, venga, va No nos debes nada Lo que hago con los veintipico mil que tenías Y ya está Qué cerdos asquerosos ¿Pero qué mierda es esta? Madre mía Bueno, Sánchez Nada Pues Os dejamos con el pack opening Muy buenas a todos Aquí estamos Revenso Cada nuevo vídeo de ultimating Esta vez El cuarto pack opening Y a ver Vamos a gastar 75 mil Y vamos a abrir Los dos sobre esto de mierda Que han dado por torneos offline Solo dan un único Así que vamos rápido Esto es la mierda Coño, Martins Tía Buena velocidad Mierda, lo han mandado al club Qué manía Es tonto Quería mirar cuánto valía o qué Claro Contrato Mierda, mierda Escudo de Villarreal Vale, pues Todo el club ¿Vas a abrir tú el otro mierda? Eh, sí Voy a abrirlo yo Pues venga Ve abriendo esa bazo A ver ¿Dónde es? Aquí Otra vez el mismo, tío Bueno Yo me entro a ver Mira cuánto cuesta Martín Vale Yo ahora te digo Que mire cuánto cuesta Este tío Que 650 Vaya mierda Gol Ahogo Me ahogo Tiago Ribeiro Wow, tío Qué guay Todo mierda Bueno, venga Pues vamos a A los sobres importantes Bueno, pues ahora Lo que queda Vamos a abrir Bueno, lo que queda No, no he gastado un duro todavía Vamos a abrir Seis de 7500 Y uno cada uno De 15.000 Así que Empiezo con El de 7500 Abre tus Tus tres Y después los abro yo Seguidos ¡Venga va! ¡A los Zarawe! Aunque sea Si no me sale cheto Para vender A menos que me sirva Para Tobular Por Dios Es que si no me sale Un cheto Para vender A menos que me sirva Para mi equipo ¿No? Manu del Moral Tutor Raspe Por Dios Por Dios ¡Por Dios! ¡Qué basura! Yo digo que no sale Mario Bros Otra vez Es que si no sale No es una mierda Para almacenar ¿Por qué? Porque es demasiado bueno Ya lo tiene ¿Cómo se vende esto? Un tarrap Uy todo ¿No? Bueno Si solo es eso Un tarrap Con que salga falcao Vamos tirando No Dame Dame uno bueno Valdés Te he pedido uno bueno Pero de verdad No Y Socor Pereira Por Dios Una tía con moño Con moño Pero ropa la Olimpiaca Pero qué mierda Yo no abro más sobres ¿Eh? Solo uno más Venga A ver si Solo te queda abrir uno Joder Qué asco Bueno Y uno de 15 mil Ah vale Que estaban esperando A que abriera a Messi Vale 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 Aquí me voy a tocar A Hazard otra vez Y ya está Bueno Con que toque B y Lenith Ah Mira Por ejemplo Ya vale O sin if Da igual Quiero que se ha quedado pillado Estaba a saltar A ver No se puede Ahora Ahora Ah Que estaba cargando Los jugadores buenos Claro Estaba sacando Del sobre Que cojones Ha dicho Que salga Ibar Ibar Por Dios Pero qué mierda De sobre Creo que es el peor sobre Molles No 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 Es el peor sobre Por Dios Estos tres jugadores De mierda Y ya Que hace un entrenador este No sé si alguien lo querrá Pero vamos No creo Abre el tuyo De 15 mil O abro yo Bueno No Falcao no Que me ha dado asco Se la hago y tampoco No Messi menos Que acabo de abrir A Messi creo que era Que no hay más jugadores No hago nada A quien quiere No sé Pongan ahí a A Minala O algo Pues estaría bien Vamos por Dios Son 15 mil Me estás robando 15 mil No Te has dado a Pedro León No te preocupes Que hago en la puta Es que tiene que salir de plata El único también Por Por si acaso Por si acaso ¿Sabes? ¿Cómo se llama este? O Brady Es que encima No será ni bueno Ayala Mira ese buenísimo El de Norwich Sí Una cosa Hola Rosy Por Dios Por Dios Que robo de sobre A menos no ha salido Mario Bueno Espérate Que eso está repetido Otra vera mierda Esta Y básico Pero por qué básico Ya han salido tres básicos Un moro La forma de tirar monedas Macho Que sí El moro fuera Vean al club Es eventa rápida Me quedo con el nuevo Qué birria Qué birria Bueno pues toma Abre sobre esto Mira tienes a Vidal ahí Qué bien Sí Lo voy a abrir Venga Eran tres ¿No? Sí Contesta Sí Se hace el loco Macho Está mirando El Rady S Se vende por 350 Ahí lo tiene Para Teresteje De la bella Hostia S No Qué cheto Espérate Como se va a volarse Sí Pero por qué Desde que país 300 300 Vaya mierda El escudo del Lil Esa ropa mola La del Free World Bueno entonces ya no me gusta ¿Cómo se envía todo el club? Vale donde pone el E1 Muy bien Bueno pues Esto podríamos llamarlo Tutorial de tirar monedas O algo así Pues sí Estaría bien Venga Tú me vas a dar A KK A KK Sí ¿Lo ves? Rutnex Del Hamburgo Por Dios Pero qué jugadores de mierda Alex Sí Jordan Ayou Pero no ¿Qué es eso? ¿Qué es ese pelo? Guau ¿Eso qué es? El entrenador español De la ARI Mi moneda Lo mejor del Paco ¿Qué es eso? Madre mía Para cambiar al entrenador De la liga BWA Eso vale 5000 Pero bueno Supongo que lo usaremos Para tener un entrenador De la liga BWA ¿Qué hago con esta lao? Vendo ¿no? Sí Entra rápida Y otro club Todo el club Yo creo Lo mejor que nos ha tocado Ha sido eso Cambiar entrenador A la liga BWA Abro el Sarawi Y me falta el de 15.000 Por Dios Ay Sarawi Salme tú Por lo menos No es que sea caro Pero Martínez ¿Y qué pasa con ese? No sé Que es negro y colombiano Hemos estado A puntito de Mario ¿Arquitecto es bueno? ¡Guau! Martínez Vale 700 Bien, bien Pero han tocado mil monedas antes Ah, vale, bien Arquitecto Muy bien Todo Sergio No abras el de 15.000 No, sí Lo voy a abrir Que tú lo has abierto Joder Qué envidioso Pero eso es una mierda No lo abras Sí, yo debería ir con Falcao Venga Venga, va Abrilo, boludo Venga Tiene que salir Tiene que salir Tiene que salir alguno bueno Sí No, mire Ya te lo digo yo No, no mires tú Guau, es baldo Pero Vaya mierda ¿Y quién es el otro? Andújar Barbero Baro Wijnaldum Joder Joder Ese Guachitaillo Pero no creo que se venda por nada Y Contrato, contrato, contrato Qué asco Joder Reflejos Cabeza Todos 4.000 monedas Bien Esto es para que abramos otro sobro ahora mismo Venga, abrimos uno más y ya Sí Venga, nos llega por uno de 15.000, eh No, no Uno de 7.500 y Y para afuera ¿Qué es esto? ¿A qué le damos? Ahí L1 Espera, esto lo vendo y ya está Así no me tocan los huevos después Y vamos a abrir otro sobro Somos gilipollas, sí Por Dios Que no merece Que no merece la pena A no ser que toque uno bueno Menudo desperdicio Vaya mierda Vaya mierda Otra vez Otra vez se ha quedado pillado, eh Otra vez Eso es que no iba a tocar Ve y ha dicho No, no, espérate Que lo saco del sobre Y te meto aquí a Iván Si me lo traes Venga, por favor Nada bueno Ya Papa don Pablo Dios Puta madre también Pero este es el del salque Este es el bueno Sí Qué guay tío Me voy a gastar Un millón de monedas Mira Centinela chaval Sí Pero Qué asco ¿No? Madre mía Nada, vamos a viajar en el tiempo Y lo abrimos otra vez Porque seguro que somos tal gilipollas Bueno, seguro no Segurísimo Somos gilipollas Ya te habréis más sobre Sí Ya haremos otro Bueno, pues Yo creo que lo mejor ha sido Las cuatro mil monedas Y el cambio de De entrenador Para la liga española Y ya está Así que nada Esperamos que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós